Cada día que pasa Es tu imagen la que falta Es ahí en tu presencia Donde sé que la hallaré Pon en mí contemplarte Cara a cara en el espejo Y transforma con tu espíritu mi ser Tu imagen la que vea Tu vida, oh Señor, replica en mí Tus pensamientos míos Tu gloria quiero ver en mí Tu imagen la que vea Tu vida, oh Señor, replica en mí Tus pensamientos míos Tu gloria quiero ver en mí Si Moisés pudo mirarte Cara a cara Pon el brillo de tu gloria en mí Vivir Y que todos al mirar Tan solo vean Tu rostro en mí Tu gloria en mí Tan solo vean Parque, oh nokia Todo eso a cara En la señora El みたい ¿ accessibility en mí, contemplarte cara a cara en el espejo y transforma con tu espíritu mi ser, tu imagen la que vea, tu vida oh Señor replica en mí, tus pensamientos míos, tu gloria quiero ver en mí, tu imagen la que vea, tu vida oh Señor replica en mí, tus pensamientos míos, tu gloria quiero ver en mí, si Moisés pudo mirarte cara a cara, con el brillo de tu gloria y que todos al mirar tan solo vean tu rostro en mí, tu gloria en mí Música Música